Música Afirmativo, tenemos algo cerca de nuestra posición Huelo por equipos Saber, tienes el visto bueno, permiso para atacar Huelo por equipos Huelo por equipos ¡Suscríbete! 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 Estoy recargando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Recargando Estoy contigo Pido reconocimiento acá, estoy recargando Recibido, UAV en línea y sobre la zona Los estamos Vamos Atacharse a la nave, recargando Poco combustible, regresando a la base Misión cumplida, buen trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!